Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre la tercera parte del presupuesto maestro. Así que vamos a entrar en el presupuesto de caja. Si no ha visto las partes 1 y 2, es posible que desee volver atrás, y echarle un vistazo primero, antes de pasar al presupuesto en efectivo. Al final de este podremos enumerar, hacer una lista de comentarios, los componentes del presupuesto maestro y compilar el presupuesto en efectivo. ¿De acuerdo? Así que muy rápido, vamos a repasar los componentes del presupuesto maestro. Deben hacerse en este orden, hemos echado un vistazo a la mayoría de estos hasta llegar al área de efectivo. Así que primero tenemos que hacer el presupuesto de ventas. Una vez que tenemos el presupuesto de ventas, sabemos lo que vamos a producir, entonces hacemos el presupuesto de producción. Luego podemos hacer el presupuesto de materiales directos, el presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de gastos generales, así como el gasto de capital que se podría hacer en este momento, y la venta y la administración, y luego podemos echar un vistazo al presupuesto en efectivo. Así que aquí estamos. En este punto, vamos a echar un vistazo al presupuesto de caja. Vamos a retomar algunos de estos presupuestos que hemos hecho anteriormente para compilar el presupuesto en efectivo. Luego podemos echar un vistazo al presupuesto del balance, el presupuesto del estado de ingresos, y el estado de flujos de efectivo después de ese punto, y eso es lo que haremos la próxima vez. Entonces, solo para recapitular, tenemos el presupuesto de ventas. Todos estos presupuestos, por cierto, son a los que vamos a volver, y vamos a sacar números de estos presupuestos. Así que vamos a rebotar del presupuesto de efectivo a estos presupuestos para compilar el presupuesto de efectivo. Así que comenzamos en la primera parte. Teníamos el presupuesto de ventas, luego teníamos el presupuesto de producción, y luego pasamos al presupuesto de materias primas, el presupuesto de mano de obra directa, y luego teníamos el presupuesto de gastos generales de la fábrica. El paso 5, el presupuesto de gastos de venta, el paso 6 y el paso 7 administrativo general, vamos a usar estos números para el presupuesto en efectivo. Muy bien, vamos a echar un vistazo a algunos cálculos rápidos de efectivo antes de entrar en el presupuesto de efectivo real, vamos a ver los recibos totales de efectivo de los clientes, y vamos a usar la parte 1 del presupuesto de ventas de nuestros presupuestos para ver cuál sería ese número. Muy bien, entonces tenemos el total de ventas presupuestadas. Dijimos que solo estamos sacando estos números. Fueron los 494,400 de julio. Fueron los 470,400 de agosto, y los 482,400 de septiembre. Y luego lo que tenemos que hacer es averiguar cuánto de esas ventas son a cuenta, cuánto fue en efectivo frente a las ventas por las que vamos a recibirar en un problema de libro, tendrían que decirte de alguna manera, de esta manera, donde vas a dar algún tipo de porcentaje para tener la parte de las ventas en efectivo en la vida real. Por supuesto, tendríamos que hacer algún tipo de estimación de cuánto de las ventas será en efectivo, cuánto será a cuenta. Variará mucho dependiendo del tipo de industria y empresa en la que nos encontremos. Entonces, la clave aquí es que tendremos una diferencia de tiempo, por supuesto, y tenemos que averiguar cuándo se recibirá el efectivo, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que vamos a decir que las ventas al contado son 148,320, que es, por supuesto, el 494, 400 veces el 30%, tenemos el 141,120 y el 144,720, por lo que estos van a ser el efectivo que se recibe por las ventas realizadas en julio. Así que eso es lo que tenemos en este momento. Ventas a crédito. Luego sería el 494,400 menos el 148,320, o, por supuesto, este número multiplicado por el 70%, porque si fuera 30, entonces sería por 70, esa sería la diferencia. Así que tenemos este número aquí, y este número aquí, estas van a ser las ventas a crédito. La suposición que vamos a hacer es que las ventas a crédito se van a cobrar en el mes siguiente. Entonces, si lo hicimos a crédito en julio, vamos a cobrar el dinero en agosto. De nuevo, esa es una suposición que estamos haciendo en este problema. El problema tendrá que darte una suposición en la vida real. Tendríamos que saber cuáles son las suposiciones. Los supuestos pueden ser muy simplificados o pueden ser muy complejos. Podríamos suponer que nos van a pagar en varios meses después de la fecha de venta. Pero en este caso, vamos a suponer que cualquier venta realizada en un mes se cobrará en el mes siguiente. Muy bien. Ahora vamos a echar un vistazo a los ingresos totales en efectivo de los clientes utilizando lo que acabamos de calcular, el presupuesto en efectivo. Y es aquí. Este no es el presupuesto total en efectivo, pero es parte de nuestro cálculo que acabamos de ver. Así que obtuvimos las ventas del mes en curso. Eso es lo que estamos derribando. Aquí están las ventas en efectivo del mes en curso. Esas son las ventas en efectivo. Y luego vamos a calcular las colecciones de cuentas por cobrar. Así que vamos a tratar de calcular cuánto dinero vamos a recibir para julio. Vamos a decir que todo lo que teníamos en cuentas por cobrar, que suponemos que sucedió el mes pasado, junio, se va a cobrar el mes que viene. Esa es la suposición que estamos haciendo. Algunos problemas. Podría tener supuestos mucho más complejos. Podrían suponer que vamos a obtener tanto este mes y luego tanto el mes siguiente, y tendríamos que averiguar cuál sería el flujo de caja en relación con las ventas que hacemos a cuenta. En este caso, vamos a decir que lo recibimos todo. De eso en julio, y luego en agosto, vamos a recibir todo lo que vendimos en julio, y luego, en septiembre, vamos a recibir todo lo que vendimos en agosto a cuenta. Esa es la suposición que estamos haciendo. Entonces podemos calcular el flujo de caja de estos meses. Luego podemos sumarlos. Estas son las ventas en efectivo. Esto es lo que recibimos a cuenta. Esta vez no hicimos las ventas. Tenemos las ventas de la última vez. De ahí es de donde obtenemos nuestros recibos de efectivo. Eso es lo que tenemos este mes. Estos son a cuenta. Están nuestros recibos de efectivo, y así sucesivamente. Y luego podemos usar estos números para conectarlos a nuestro presupuesto de efectivo. Muy bien. El presupuesto de caja. Vamos a empezar con un saldo de caja con el que empezamos, que van a ser los 40.000 que vamos a obtener del balance general del periodo anterior. Así que este es el balance del periodo anterior. Teníamos 40.000 para empezar. Así que ahí están los 40.000, y luego vamos a añadir a eso los recibos en efectivo de los clientes. Y, por supuesto, acabamos de calcular que los recibos de efectivo de los clientes en julio fueron los 495, 68 que acabamos de calcular. Así que ahí está ese número, y ahí están nuestros ingresos totales en efectivo. Así que obtuvimos los más de 40, los 495, 68 recibos totales en efectivo. Ahora tenemos que calcular los desembolsos en efectivo. Ese suele ser el proceso más largo. Vamos a tener que volver a nuestros presupuestos anteriores para calcular esto. Así que empezamos con los pagos de las materias primas. Ahora, en este caso, vamos a obtener directamente del balance general de aquí, porque vamos a hacer una suposición similar para los pagos por materias primas, lo que significa que vamos a pagar por las materias primas a cuenta. Y estamos asumiendo que vamos a pagar por ello, y, quiero decir, vamos a comprarlo a cuenta y luego pagarlo el próximo mes, esa va a ser la suposición. De nuevo podríamos tener suposiciones más simplificadas, lo que significa que solo pagamos por ello este mes, o podemos tener suposiciones más complejas en algunos problemas, diciendo que vamos a pagar lo pagadero durante un cierto periodo de tiempo. Vamos a suponer que, en este problema, cualquier cosa que compremos en términos de material, la compramos toda a cuenta en un mes, y luego la pagamos el mes siguiente. Por lo tanto, en el mes de junio, compramos todos los materiales, todo en cuentas por pagar. Son cuatro materiales que luego pagamos en julio. Así que es por eso que ese número va a ir aquí. Así que va a ser un mes de descanso, un concepto similar al que teníamos con las cuentas por cobrar. Luego vamos a tener los pagos por la mano de obra directa. Vamos a volver al presupuesto de mano de obra directa. Aquí está la mano de obra directa para julio del paso 4 del presupuesto, y si sacamos ese número, ahí está ese número aquí. Luego vamos a ir a los pagos por gastos generales variables. Una vez más, vamos a volver a nuestro presupuesto general variable que ya hemos calculado en el paso 5. Y la sobrecarga variable está aquí, así que solo estamos tomando la parte variable. ¿Podrías estar diciendo, por qué no tomamos la porción total? Porque la parte fija, en este caso, creo, era la depreciación, no una partida en efectivo, por lo tanto, no en el presupuesto de caja. Muy bien, ahí tenemos los 25, 461. Luego vamos a tener la comisión de ventas y los salarios de ventas, que vamos a rebotar en el presupuesto de ventas y gastos. Así que aquí está la comisión de ventas, el salario de ventas. Podríamos haberlos combinado solo para vender gastos aquí, pero vamos a desglosarlos en nuestro presupuesto de efectivo. Así que los desglosamos por separado aquí. Esos están ahí. Luego vamos a tener los gastos generales y administrativos. Una vez más, vamos a volver a nuestro paso 7, donde calculamos el general y el administrativo. Vamos a ver los salarios más adelante. Vamos a ver dónde se calcula esa nota también. Bien, entonces está nuestro general y administrativo que detuvimos y luego todas estas otras cosas. ¿Va a haber otras áreas en las que no hemos puesto un presupuesto previo? ¿Uno va a hacer los dividendos? ¿Vamos a pagar dividendos a los accionistas? Y vamos a tener que hacer una suposición de que tenemos los intereses del préstamo aquí. Así que tenemos dos préstamos en este momento. Estamos asumiendo que la tasa de interés es 1.1 por un mes. Ya sabes, no una tasa de interés anual por una tasa de interés mensual. Así que estamos diciendo esto 12.000 aquí, 12.000 veces punto o 1. Ahí es donde está este 120. Estamos pagando 120 en efectivo por eso. Y luego tenemos el préstamo de 500.000 veces punto o 1, que también vimos en el gasto administrativo general. Y ahí está eso, que 5.000 su compra de equipo. No tenemos nada en julio que estemos estimando, pero eso es otra cosa en la que tendríamos que pensar. ¿Estamos comprando equipos por dinero en efectivo? La parte en efectivo de la compra de equipos, cualquier cosa que financiáramos, por supuesto, no estaría en el presupuesto en efectivo. ¿Bien? Entonces, si sumamos todo esto, no haré la calculadora, pero si sumamos todo esto, entonces saldríamos a los desembolsos en efectivo de los 4, 427, 177 y luego si restamos estos dos, entonces tendríamos los recibos en efectivo aquí arriba de 535, 68 menos los 427, 177, y eso nos va a dar 1033, 91. Bueno, ahora voy a hacer otra suposición que comúnmente hacemos en un problema, comúnmente lo hacemos en la práctica, y es que queremos mantener un equilibrio mínimo de 40.000 que va a ser una suposición que vamos a hacer en este problema en particular. Y si recibimos más que eso, si estamos por encima de los 40.000 cada mes, vamos a pagar la línea de crédito. Así que tenemos esta línea de crédito. Eso es lo que es el préstamo a corto plazo. Básicamente estamos diciendo, oye, si bajamos de 40.000, pide un préstamo. Hemos hecho una línea de crédito para hacer eso, para tener cierta seguridad allí. Y si superamos ese periodo, esa cantidad de 40.000, entonces vamos a pagar el préstamo a corto plazo. Estamos por encima de esa cantidad. Vamos a pagar el préstamo a corto plazo, 12.000 y luego, si calculamos nuestro saldo final, entonces tenemos los 535, 68 menos los 427, 477 menos los 12.000 y tenemos los 91.391. Ahora. Bien. Entonces 91.391 es el saldo final de julio, que será el saldo inicial de agosto. Ahí es donde vamos a empezar en agosto. Luego vamos a volver a pasar por el mismo proceso. Así que saltaremos un poco más rápido aquí. Sin embargo, las mismas ideas. Recibimos los recibos de efectivo de los clientes. No voy a volver atrás y sacar eso, pero vamos a sacarlo desde el mismo lugar donde sacamos esto. Y luego, si sumamos estos dos, tenemos el efectivo total disponible, entonces vamos a revisar nuestros desembolsos. Así que recibimos los primeros pagos por las materias primas. Ahora. Este número aquí lo obtuvimos de nuestro balance la última vez, porque, recuerden, hay una diferencia de tiempo esta vez, vamos a tener que rebotar a nuestras materias primas, porque aunque estemos en agosto, recuerden que la suposición es que en un flujo de caja vamos a ir a todas las compras que hicimos en julio, lo vamos a pagar en agosto. Es por eso que este número aquí es lo que vamos a pagar en agosto, y tenemos que volver aquí y sacar ese número. Así que hay que tener cuidado con que siempre estamos un mes de descanso, porque estamos hablando de flujo de caja, que es diferente a las compras. Cuando lo compramos, todo lo demás iba a ser igual. Así que está diciendo que esto viene de la misma área. Tenemos que saltar hacia atrás en la misma área para saltar hacia atrás y sacar estos mismos números. Así que el mismo proceso en estos elementos aquí, y luego vamos a decir que tenemos dividendos. Así que este problema va a ser una suposición de que si pagamos dividendos, o vamos a pagar dividendos. Estamos planeando pagar dividendos en agosto, así que van a ser estos 10.000 que tendríamos que agregar a nuestro presupuesto, nuestros dividendos en efectivo en este caso, y no tenemos los intereses del préstamo porque lo pagamos la última vez, y todavía tenemos los 5.000 intereses del préstamo a largo plazo. Y luego, si sumamos todo esto, si sumamos todo esto, llegaríamos a 440, 5.060 y luego, si restamos esto, a 578.591, menos los desembolsos en efectivo. 445.60, llegamos al 133.531 y, por supuesto, no tenemos que pagar el préstamo. Estamos por encima de nuestro saldo mínimo de 40, por lo que no vamos a tener ningún ajuste de préstamo allí, y simplemente podemos reducir ese número, y ese es nuestro saldo final para el mes de agosto. Ese será, por supuesto, el balance inicial de septiembre. Así que aquí está el balance inicial para septiembre. El mismo proceso, lo pasaremos incluso un poco más rápido. Así que vamos a sacar todos estos números. Esto vino del mismo lugar que este. Si sumamos estos dos, entonces llegamos a esto, el 6075.31, entonces vamos a tener los desembolsos una vez más. Esto va a venir del mismo lugar que sacamos esto. Solo recuerde que obtuvo esa diferencia de tiempo en términos de cuando lo recibimos en lugar de cuando lo compramos. Estos simplemente se van a tirar de la misma manera, lo mismo todo el camino hacia abajo. Esta vez no tenemos los dividendos, porque eso va a ser una suposición aparte. Vamos a hacer una suposición aparte. Vamos a tener que hacer problemas de libros. Vamos a tener que dárnoslo en la vida real. Vamos a tener que asumir que no hay intereses en el préstamo a corto plazo. Todavía tenemos los 5.000 en el préstamo a largo plazo. Y ahora vamos a suponer que tuvimos una compra de equipo de 130.000, así que vamos a suponer que vamos a comprar equipo en septiembre 100 o 30.000. Ese 130 solo representa el desembolso en efectivo, porque estamos hablando de los desembolsos en efectivo aquí. Así que tenemos ese artículo, y luego si sumamos todo esto, entonces estamos sumando todo esto, estamos obteniendo los 575, 691, y eso va a ser un saldo preliminar de 31.840 y luego vamos a tener un ajuste, porque esos 31.840 están por debajo del mínimo de 40.000 que queremos tener. Por lo tanto, vamos a necesitar un préstamo de 8.186 para que estos 31.840 puedan llegar a ese saldo mínimo. Nosotros quiere 40.000 está bien, ahí está todo, ahí están nuestros 3 meses. Si sumamos esto, solo para ver cuál sería el total de los 3 meses, solo tengan cuidado, si hacen algo como esto, tienen que recordar que estamos comenzando al comienzo del periodo de 3 meses. Así que no vamos a sumar estos 3. Decimos, está bien, estamos comenzando con los 40.000 a principios de julio, y luego estamos haciendo el total, ya sabes, para el periodo total de 3 meses. Luego vamos a sumar estos 3. Y luego, si sumamos esto más esto, llegamos a 1.491.768, y luego podemos sumar estas 3 columnas hacia arriba hasta el final. Así que vamos a sumar estas 3 columnas hacia arriba hasta el final. Si sumamos todo esto, entonces llegamos a los 14.479, 28, si restamos este número menos este número, los recibos menos los desembolsos, 43, 840, y tuvimos los ajustes totales, que es el 12 menos el 8.160, porque sacamos un préstamo de 12.000, pagamos los 12.000, y luego sacamos otro préstamo de 12.000 aquí. Así que este es en realidad un problema de resta en nosotros, y nosotros sacamos esto, y eso lleva nuestro rebote final a los 40.000, los 43.840, menos los 3.840, por lo que se desglosan por mes. Esto se desglosa para el trimestre total. esto también se desglosa para los 3.840, aceptar laげza natural. ¡Gracias!